¿Qué es China asumiendo un rol de liderazgo facilitador? donde a diferencia de Occidente no propone una definición de desarrollo ni tampoco propone un concepto específico de libertad como Occidente en ese sentido lo de China es mucho más concreto la forma que quieren jugar este rol de facilitador es a través de conectividad, infraestructura y de una u otra forma generar plataformas para desarrollar nuevos conocimientos en este contexto China, bueno está en el interés comercial que traspasa datos, tener mayor velocidad en términos de conexiones y que eso permitiría posicionar empresas chinas tecnológicas en el mercado internacional y competir con las occidentales eso ya lo podemos ver con empresas como Xiaomi, Huawei, ZTE esas variables, pero en términos más estratégicos este tipo de plataformas le permitirían a China ser una alternativa concreta para solucionar el problema de traspaso de datos a nivel mundial entonces por ejemplo podrían ellos ofrecer servicios de data center poder traspasar información por ejemplo en el tema de gastronómicos el volumen de datos es muy grande entonces en ese sentido que hay una opción con respecto a América del Sur, Asia permitiría que ese canal se establezca en estos momentos hay conectividad desde el norte Europa principalmente Estados Unidos hacia América del Sur pero no existe esta opción entonces claramente ahí entraría este nuevo jugador que sería China y tendría un rol más protagónico La franja de la ruta esta búsqueda china de ser un rol facilitador se basa en algo concreto si uno ve por ejemplo la constitución del nuevo banco multilateral si uno ve la cláusula inicial cuál es el objetivo de este banco es generar desarrollo en base a infraestructura y conectividad la ruta de la SEA funciona con la misma lógica la solución que ellos tomaron para de otra forma interactuar con el mundo tener este nuevo rol más protagónico a través de una ruta donde en términos concretos se encuentra desarrollar infraestructura carretera, corredores bioceánicos que puedan facilitar el comercio pero también dar una solución al tema de conectividad y a todo lo que sería la gobernanza digital Mi lectura es que la cooperación basada en hubs está en una fase de desarrollo creciente es decir que la tendencia va a ser que van a aumentar los hubs a nivel internacional no solamente desde China como promotor inicial sino que también otras potencias occidentales también van a ir generando puesto que es una nueva alternativa de cooperación internacional donde se visualiza un juego de no suma cero es decir que ambas partes pueden ganar puesto que en estos momentos existe una crisis internacional cuestionando algunos beneficios por ejemplo del comercio donde no en todos los casos se observa que ambas partes ganan por ejemplo la deslocalización hay evidencia que plantea deslocalizar una fábrica impacta por ejemplo del punto A un punto B impacta el punto A se beneficia por ejemplo o sea el punto B se beneficia pero al mismo tiempo el punto A tiene algún tipo de perjuicio entonces en esta lógica los hubs van a ir creciendo van a irse desarrollando y Chile desde mi perspectiva tiene que considerar esto como una oportunidad tiene que identificar cuáles son las ventajas comparativas competitivas dónde podemos aportar dónde tenemos algo que nos distingue y que pueda ser atractivo puesto que nosotros no somos un país con grandes recursos económicos para poder financiar por si solo este tipo de plataformas regionales o más complejas en ese sentido lo que yo observo es que bueno están los hubs que hablamos anteriormente donde hay oportunidad es por ejemplo en el caso de China en estos momentos China como tiene muchas empresas cada vez tiene más empresas transnacionales con empresas internacional a través de su estrategia de ir hacia afuera tiene que buscar sedes para instalar sus sucursales regionales y en estos momentos hay las principales están repartidas por en este caso la América Latina por ejemplo podríamos decir que están repartidas dentro de la región el reordenamiento a través de esta lógica de hubs implicaría que China tiene que juntar sus empresas en un país para poder generar esta economía a escala virtuosa y que entre ellas mismas puedan ir conectando otros proyectos entonces Chile por ejemplo como está bien posicionado en Asia en términos de la conexión del Pacífico estamos bien posicionados en América del Sur tenemos conectividad tenemos desarrollo de infraestructura somos un país que funciona con reglas establecidas tenemos un Estado que de una forma tiene con parámetros todo tipo de cooperación internacional podría posicionarse como una plataforma de las empresas con postura internacional con estas empresas internacionales China en la región eso podría ser una oportunidad concreta una especie de ciudad empresarial por ejemplo me imagino así cercano a ese concepto donde se instalen las empresas chinas obviamente hay que ver los detalles cuántos trabajadores chinos tendrían que participar obviamente porque son representantes de esta grande de los que llaman los head quarters las empresas principales de estar en China pero la idea es que por ejemplo se generen acuerdos donde la mayoría de los trabajadores tienen que ser nuestros profesionales chilenos donde nosotros nos comprometemos a potenciar el estudio del idioma chino por ejemplo para que haya más facilidad de integrar estos nuevos trabajos entonces ahí por ejemplo observo una oportunidad concreta China dentro de su política exterior busca solucionar directamente idealmente materializar una solución en términos de infraestructura conectividad algún tipo de tecnología lo que yo visualizo es que Chile puede participar en conjunto con China en buscar algún tipo de solución para algunos problemas específicos entonces en este momento en China existe una política concreta donde ellos consideran la energía solar como la gran fuente de energía a largo plazo para reducir las emisiones de carbón por ejemplo y ellos dicen que su lógica es que el sol está en todos lados en cambio otros recursos naturales hay que ir a buscarlo a lugares complejos donde hay que hacer algún tipo de interacción o de otra forma afectar el medio ambiente entonces como ellos pueden ver el sol todos los días ellos asumen que es un recurso que se puede extraer y en ese sentido Chile tiene ya un camino avanzado y se podría buscar ahí en base a esta asociación estratégica generar nuevas investigaciones donde China por ejemplo colabora con parte de la tecnología que ellos ya tienen porque ellos son los mayores portadores de paneles solares del mundo en este momento y nosotros con investigaciones y también con el caso chileno al momento de tener somos un país con alta radiación solar no soy experto en el tema pero tengo entendido que somos el país que tiene mayor radiación solar entonces por ejemplo ahí hay un encuentro virtuoso y hay una oportunidad concreta para dar una solución a un problema en este caso global en cierto sentido a veces en este contexto puntual de la tecnología uno siente que vuelve del futuro puesto que muchas de las cosas que hoy están pasando por ejemplo en Chile y que también lo puede comprobar en Europa no necesariamente en los países más en vías de desarrollo sino que también países desarrollados ya en China están funcionando tienen un buen tiempo para poder analizar su impacto de diferentes ámbitos y están en fase de desarrollo más evolutivo en términos de ir sofisticando para que sean más integrales que se yo entonces en ese sentido China ya lleva una política que esto viene del gobierno previo a Xi Jinping donde posiciona la tecnología como el nuevo motor de la economía y del desarrollo de China y para esto como funcionan con proyectos de largo plazo ellos tienen considerado financiamiento dentro de la universidad de China pero también dentro de otro ámbito público-privado que son centros de tecnología centros de desarrollo en términos de las universidades China estableció un programa que le llaman C9 y luego también un programa que abarca 92 universidades también dentro de no recuerdo exactamente el nombre del programa pero lo que busca es tener nueve universidades que van a posicionarse nacional internacionalmente con el desarrollo tecnológico pero también con el desarrollo de la ciencia en general y luego después hay otro grupo de universidades más regionales que también van a participar en generar instancias van a desarrollar proyectos de investigación complejos luego después en términos del mundo público-privado están estas incubadoras que hoy en día uno puede encontrar en prácticamente todas las ciudades grandes de China que existen estos centros o estos espacios para que diferentes investigadores también emprendedores gente que trabaja tecnología vayan generando un ecosistema virtuoso para potenciar este tipo de plataforma de forma